Un empleado de seguridad de la agencia de noticias Reuters murió y dos periodistas resultaron heridos tras el bombardeo del hotel en el que se hospedaban en Kramatorsk, en el este de Ucrania. El gobernador de la región oriental de Donetsk, donde se libran la mayor parte de los combates desde la invasión rusa hace dos años y medio, confirmó el ataque ruso contra el hotel en la madrugada del domingo. El empleado de seguridad fallecido era británico, mientras que los dos periodistas heridos que están hospitalizados son de nacionalidad ucraniana y estadounidense. La policía y socorristas trabajaron desde horas de la mañana retirando los escombros y llevando a cabo operaciones de rescate. Kramatorsk es la última gran ciudad del Donbass bajo control ucraniano y está a unos 20 kilómetros al oeste de la línea del frente. La ciudad, que tenía 150.000 habitantes antes de la guerra, ha sido blanco de repetidos ataques rusos desde el inicio de la invasión. Al menos 11 periodistas han muerto en Ucrania y 35 han resultado heridos desde el comienzo de la invasión, según la ONG Reporteros sin fronteras. El coordinador de video de la AFP en Ucrania, Armand Soldín, murió el 9 de mayo de 2023 a los 32 años en un ataque con cohetes en Chasivyar, cerca de la línea del frente en la región de Donetsk.